En unión a los festejos patrios, Itálica ha iniciado los preparativos para la segunda caravana Independencia Itálica, la cual se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre de la ciudad de Guatemala hacia Quetzaltenango. La organización estaremos a partir de las 6 de la mañana en Electra Roosevelt, el día sábado 6 de septiembre, con una gran fiesta de Independencia en este lugar, dando la bienvenida a todos los motoristas que nos van a acompañar en esta caravana. Y así mismo a las 7 y media de la mañana estará dándose el banderazo de salida. La caravana será encabezada por el ícono del motociclismo en Guatemala, el señor Edi Villa de León, el zorro mayor. Se tendrán preparados varios puntos de reunión y apoyo vial para todos los que participen tengan un soporte por parte de Itálica. Estamos buscando que la gente se sienta respaldada, que sienta el apoyo de nuestra marca en el tema de seguridad, en el tema de servicio y en el tema de repuestos. Al llegar a Quetzaltenango están programadas varias actividades, las autoridades municipales les darán la bienvenida. Además habrán concursos, retos y acrobacias, malacates, treble shop en concierto y por supuesto la gran rifa de motos Itálica.